Un reporte de incendio al interior de un negocio movilizó elementos de protección civil y bomberos de San Pedro Tlaquepaque durante las primeras horas de la mañana de este miércoles hasta el cruce de la avenida Revolución y su cruce con la calle Vicente Guerrero, correspondientes a la colonia Los Altos. A su arribo se percataron que se trataba de un establecimiento de venta de motocicletas y refacciones. El mismo se encontraba propagado en su totalidad, por lo que de inmediato combatieron las llamas. Luego de varios minutos y tras lograr sofocar por completo el incendio, arribó el propietario del negocio a valorar los daños que dejó el inesperado y desafortunado acontecimiento. 16 vehículos, entre los cuales se encuentran varias cuatrimotos y algunas motocicletas, así como refacciones y equipo de taller mecánico, arrogaron un aproximado valuado 9 millones de pesos. Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron haber originado el fuego, aunque se presume que un cortocircuito en alguna motocicleta podría ser la causa, reportó Fernando Núñez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.